Muchas gracias. A la próxima pregunta, comentario, pregunta, amigas, amigos. Este es un sector que no es, hay dos proyectos, tres proyectos, que no tenían que ver directamente con bajo de men, que fueron promotoras, pero que han estado trabajando de la misma manera y esto es entonces una metodología que se puede aplicar en distintas partes y que está siendo aparentemente de utilidad. No sé si hay más aportes, sino agradecerles a nuestras amigas. En conjunto con los otros ministerios, los que estuvieron en las calles, quiero hacer un par de alcance. En primer lugar, saludar a Carolina Videla. ¿Dónde está Carolina Videla? Ahí está. Que está en la participación del Servicio de Salud Metropolitano Suroliente. Así que cuando uno pude a las organizaciones, también vienen. Así que aquí está el Servicio de Salud. Yo quiero decir que el Servicio de Salud apoyó este proyecto. Hace más de un año partimos. Contamos con el apoyo tanto del Servicio de Salud como del Plan Integral Bajo de Mena en ese momento. De hecho, el CRS, gracias a la gestión del servicio, la capacitación la pudimos hacer en el CRS. La parte opulatoria del nuevo hospital de Puente Alto, que está maravillosa ahí en el Izaguirre. Así que muchas gracias por la participación, Carolina, y bienvenida a esta entrega de los resultados. Ya llevamos al ritmo. También quisiera saludar a Ana María de la Jara. Gran amiga, ella viene en representación del señor Carlos Montes. Otro gran apoyo que ha tenido la Fundación y el trabajo de base que hemos venido a relacionar. Yo aprendí a trabajar con Bajo de Mena gracias al trabajo que tenían ellos justamente. Yo creo que es un honor añadir. Además, Ana María de la Jara es una amiga del sector salud y ha trabajado el tema de la promoción. Ella es trabajadora social, como muchas de las y los profesionales que nos acompañan aquí.